Ariel Salio estuvo en el conflicto, nos vamos directamente con el móvil, nos vamos con Ariel Salio, efectivamente que estuvo en las calles de la ciudad de Córdoba, mostrando parte de lo que fue esta jornada. Mirá. Continúo con esta intencionalidad en el impedimento al desarrollo de la actividad sindical y mucho menos pidiendo la exclusión de tutela sindical a varios delegados. No es que es uno por una circunstancia específica, son varios y cada día esto se torna como una costumbre de parte de la empresa y es nada más ni nada menos para ocultar algunas cuestiones que nosotros se les queremos decir a ustedes. En este marco de haber generado la posibilidad del diálogo con la empresa y no haber la empresa entendido que esto se soluciona hablando, creemos que hay una intención de ocultamiento de alguna información y esto en base al vaciamiento que está sufriendo la empresa provincial de energía que el vaciamiento genera la pasividad disipada voluntaria, la falta de personal porque no se cubren esos cargos, no se cubren los cargos vacantes producidos por las jubilaciones de compañeros, por el deceso de compañeros y ocultan a través de lo que sería el ingreso por concurso que el porcentaje que establece para el gobierno, no el porcentaje de nuestra Bolsa de Trabajo porque el Comenio tiene plena vigencia y las leyes totalmente inconstitucionales que haya aprobado la legislatura provincia no puede reducir ningún artículo de Comenio Colectivo de Trabajo y eso se ha demostrado en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación y es lo que nos permite decir que Luis Fuerza Córdoba tiene la plena vigencia del Comenio Colectivo de Trabajo. Y estamos en la etapa de descubrimiento de los cargos para evitar lo que la empresa quiere llevar adelante que es contratación de empresas que no tienen domicilio fijo en la provincia, es más, no tienen domicilio fiscal, no se los encuentran y en una de las inspecciones que hemos tenido, la posibilidad que nos acompañe el Ministerio de Trabajo, efectivamente hemos descubierto esto. Otra de las cuestiones es que muchas empresas han sido tomadas en las licitaciones con domicilio en Buenos Aires. Entonces también nos preocupa porque este desmantelamiento es producido con una intencionalidad manifiesta que es bajar la calidad del servicio. Y ahí nosotros le queremos decir a los cordobeses que no somos responsables de esta situación porque lamentablemente de esta temática de la colocación del medidor inteligente que ha generado muy bien.